Muy claro, una norma de convivencia, qué sé yo, en el Senado, en el Diputado, en la casa, en la calle, en la plaza. Cuando habla uno, lo demás escuchamos. Nada más, esto es lo que pido. Lamentablemente, senador, todos lo conocen una norma, pero si a unos no quieren respetarla, entonces le tengo que marcarlo.